Cruz de 27 años de edad resultó lesionado con una posible fractura en la cadera luego que un automóvil se pasó el alto y lo atropelló en su motocicleta sobre la avenida periférica por Santa Lucía en el fraccionamiento Villas de San José. El motociclista quedó tirado sobre el pavimento donde fue atendido por los rescatistas de la Cruz Roja, quienes lo ingresaron al Hospital General. Elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron a bordo de la unidad 420 y detuvieron al conductor como presunto responsable y lo trasladaron a los separos de seguridad pública. Al final las unidades fueron trasladadas al corralón y el hecho de tránsito fue atornado al Ministerio Público. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.